Y este 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Teletón que en esta oportunidad tiene el eslogan La Hacemos Todos Y para incentivar a la comunidad a entregar su aporte en el Banco de Chile la Radio Sabor realizó una entretenida y solidaria pintatón en plena avenida Barros Luco para comenzar a palpitar la Teletón 2015 Chile levántate, da un paso más 28 mil millones de pesos es la meta que se ha impuesto para este año una nueva edición de la Teletón que se llevará a cabo el viernes y sábado en todo nuestro país Y obviamente que San Antonio no podía quedar atrás de esta noble causa y la Radio Sabor a través de sus reconocidos locutores Rodrigo Farías, Javier Cepeda y Juan Antonio Santis Tonihua realizaron en la avenida Barros Luco al frente de la gobernación provincial una pintatón en donde colectiveros, automovilistas y micreros participaron para comenzar a palpitar las 27 horas de amor Mi hijo pertenece a Teletón así que estamos comprometidos El año pasado empezamos así que nada, comprometidos el viernes y sábado así que pinten de ajo las ruedas Y eran mis compañeros de locomoción colectiva que también cooperemos con la Teletón Apoyar y que se cumpla la meta, que es lo principal Actividad que fue todo un éxito, la cual los sanantoninos agradecieron haciendo un llamado a ir al Banco de Chile este 27 y 28 de noviembre para entregar su aporte en esta jornada solidaria que es toda una tradición en el territorio nacional Bueno, todos tienen que cooperar, todo el mundo Tienen que cooperar, porque nadie está libre en la vuelta de la vida, ¿cierto? Invitar a toda la gente de San Antonio que este 27 y 28 de noviembre cooperen con la Teletón 24.500 rayas 03 Todos a cooperar con la Teletón ¿Cuál es la cuenta? Eh, 24.500 rayas 03 Y tal como ocurrió el año pasado, nuevamente la Radio Sabor se desplazará hasta Santiago específicamente hasta el Teatro Teletón, epicentro de la solidaridad para entregar a sus fieles auditores los pormenores in situ de estas 27 horas de amor y unión a nivel país Yo creo que con las ganas, con eso nos estamos preparando para apoyar en esta Teletón, para llevarles a ustedes los auditores de la Radio Sabor todo lo que pasa detrás del escenario de la Teletón Ya lo sabe, 27 y 28 de noviembre la Teletón la hacemos todos y Radio Sabor 101.9 estará cubriendo en vivo y en directo esta cruzada solidaria que nuevamente espera sobrepasar su meta Ah, y si se le olvidó la cuenta Tonihua, Rodrigo Farías y Javier Cepeda nos recuerdan el número de la siguiente manera ¡24.500 rayas 03!